Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa si te digo que vas a conseguir un pin solo viendo este vídeo? Pues efectivamente, en este vídeo vas a conseguir un pin totalmente gratis y al momento. Así que déjate un like y una suscripción que te explico cómo. Para empezar os voy a contar un poco de dónde viene. Y es que hace no mucho tiempo los creadores de contenido de habla inglesa jugaron los Star Park Games. Donde uno de esos creadores se iba a proclamar el ganador. Pues el ganador fue este chico, el que nos está mandando un besito es Ray Brawl Stars. Un creador de contenido de habla inglesa que se proclamó ganador de los Star Park Games. Y gracias a él puedo hacer esto que estáis viendo ahora mismo. Una auténtica pasada poder recibir esto totalmente gratis. Y no solo yo, sino que tú también, antes de que termine este vídeo, lo vas a tener para ti. Atentos. Un pin creado por este creador de contenido. O sea, el youtuber. No sé si lo ha creado él exactamente. Creo que sí que ha hecho más o menos la idea. Pero bueno. El caso que han podido introducir un pin de estos creadores al juego. Y ahora es un pin bastante exclusivo. Y que todos podemos conseguir gratis. Es por eso que creo este vídeo. Para que no te lo pierdas. Os seré sincero. No es el mejor pin del mundo. Y tampoco está animado. Supongo que lo animarán en un futuro. Pero tiene un significado especial. Al final son creadores de contenido. Por lo tanto también son compañeros. Y es por eso que me hace feliz. Que algo que han hecho ellos y en lo que han trabajado. De como resultado algo dentro del juego. Me parece una auténtica pasada. Y ahora os voy a decir cómo conseguirlo. Es súper fácil. Y ya le damos final a este vídeo. Así que antes de darle final. Déjate un like. Una suscripción. Y utiliza el código SOBA. Gente. Que hacer vídeos así de cortitos no da money. Así me ayudas tío. ¿Le has dejado un pedazo de like? ¿Sí? ¿Le has dejado un like al vídeo? Pues atentos a ese código QR. Que empieza a aparecer ahí. Utilízalo en tu móvil. Y en cualquier cuenta. Utilízalo tantas veces como quieras. Compártelo tantas veces como quieras. Y obtendrás el pin in-game. Si no te funciona con QR. Tranquilo. Que también te dejo el link. En el mensaje fijado. Gente. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y compártelo a tus colegas. Que tengan también el pin. Bueno chicos y chicas. Espero que os haya gustado. El vídeo es extremadamente corto. Porque sé que en el momento que os diga. Cómo conseguirlo. Os vais a pirar todos a conseguirlo. Así que un besazo. Y por supuesto. SOBA siempre trayéndote toda la información. Para que no te pierdas nada. Y mucho menos algo así. Totalmente gratis. Chao, chao. Y a sufrir. Supreme Minute. ario popular. Y a sufrir. Pero, BETO. Y olsun. Y a sufrir. Chao, chao. 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 Gracias.